Hola queridos amigos, quiero presentar para ustedes el Salmo del Domingo II del Tiempo Ordinario. Atentos a las notas. Las notas del Salmo son las siguientes. Mi, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, sol. Mi, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, sol. ¿Os acorda del estribillo? Do, mi menor, fa, sol, las estrofas. Mi, 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 re, re, mi, fa, bi, mi, mi, re, re, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa, sol, sol. Mi, 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 mi Fa, Sol, Do, Sol, Do, Fa, Sol. Vamos a cantar el salmo completo. Aquí estoy, Señor, para ser Tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser Tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para ser Tu voluntad. Sacrificios y ofrendas lo que hiciste. Abriste en cambio mis oídos a Tu voz. No exigiste a holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser Tu voluntad. En Tus libros se me ordena a hacer Tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para ser Tu voluntad. 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 Este ha sido, pues, el Salmo del Domingo, segundo de nuestro tiempo ordinario. Que Dios los bendiga. No se les olvide suscribirse a mi canal.